Reunión con representantes del Fondo Monetario Internacional e Inversiones. Son los objetivos de Sergio Massa, el Ministro de Economía, quien ya se encuentra en los Estados Unidos para esta visita oficial que realiza como titular de Economía de nuestro país. Durante esta semana se reunirá además con funcionarios de la Casa Blanca, del Tesoro, empresarios e inversores de la Economía Real y también de organismos internacionales. También mantendrá un encuentro con la titular del Fondo Monetario, Cristalina Giorgieva. Además, en el primer día del dólar soja a 200 pesos se vendieron un total de casi un millón de toneladas de granos, lo que marcó una cifra récord. Esta cantidad representa más del 50% de las ventas de la oleaginosa, de eso estamos hablando durante todo el mes de agosto. Por otro lado, se produjo un desplome del dólar paralelo que cerró a 270 pesos y redujo la brecha cambiaria a menos del 100% sobre los nuevos incentivos para los productores del denominado dólar soja. Hablamos con el titular de la Unidad de Coordinación Federal Operativa Agropecuaria, Jorge Solmi, y esto decía. La posibilidad de vender soja para los productores a un tipo de cambio de 200 pesos por dólar. Esto son operaciones, no solamente aquellas operaciones nuevas que el productor tiene en su depósito o tiene en la cooperativa, en el acopio, va y vende, sino también aquellas operaciones en que el productor en su momento le mandó a la industria a fijar, es una modalidad muy típica en el sector agropecuario, te quedás sin espacio, le remitís la mercadería, todas estas operaciones entran en esto, se van a liquidar, como te decía, a 200 pesos por dólar hasta el 30 de septiembre, eso no significa que el exportador la tenga que embarcar en ese momento, va a haber un tiempo como para que no se produzca un cuello de botella en puertos, van a tener un tiempo prudencial para poder embarcar esa mercadería e incluye no solamente el grano de soja, sino también todo el complejo sojero, es decir, los aceites, los derivados.